Música Buenas tardes, mi nombre es Oscar Guerrero, yo soy funcionario de la Procuraduría General de la Nación y quiero expresar a través de esta diapositiva la visión que cualquier situación de la vida puede tener cada uno de nosotros, son los diferentes matices que muestra la figura la forma como cada uno de nosotros enfrenta determinadas situaciones en la medida en que cada uno es un ser individual, que cada uno es una persona que tiene sus necesidades sus problemas, sus ambiciones, absolutamente un mundo diferente, de esa manera cada persona percibe, observa, siente las diferentes situaciones que se le presentan en la vida necesario es entonces concluir que la individualidad de cada persona debe ser aceptada por cada uno de nosotros que no podemos hacer generalidades cuando de juzgar o de hablar del ser humano se trata La sola afirmación de que tan grave es sobornar a un policía o a un funcionario para evitar una sanción de hecho constituye un delito, técnicamente lo llaman cohecho por dar y ofrecer, cohecho propio, cohecho impropio la gravedad de la sanción no es solo la que se comparte entre cohechador y cohechado la conducta es grave porque mina, destruye, vulnera la estructura misma del Estado cuando las personas cohechador y cohechado piensan que es una situación que se va a quedar entre ellos dos no conmensuran que cuando se comete ese tipo de delitos se va a perder total respeto por la ley vamos a querer continuar haciéndolo, ya no nos importará que tipo de conducta despleguemos sino que por el contrario vamos a entender que la ley se puede comprar y se puede vender